Bien amigos, aquí estoy con un antiguo vinilo de ilegales de edición ecuatoriana. Bueno, ya está en una muy triste condición, muy deteriorado. Pues para todos aquellos que queráis recuperar el sonido de ilegales en vinilo, vamos a iniciar una colección de la que tendréis en jorgeilegal.com toda la información posible. Incluiremos no sólo todos los discos oficiales de ilegales en vinilo, sino un montón de material inédito, cosas en directo, todo lo nuevo que vaya saliendo de los magníficos en vinilo, que yo quiero tenerlo también en vinilo. En fin, tendréis toda la información en jorgeilegal.com y probablemente en los-ilegales.net también dispongáis de toda esa información. Conectar y mirar a ver cómo es. O sea, no sé realmente cómo llevan las cosas comercialmente la discográfica, pop-up, porque no se me dan muy bien esas cosas, pero ahí tenéis toda la información. Vale.